Hola amigos, quiero anunciarles que ya en Colombia está disponible la vacuna Q-Dengue. Esta vacuna se utiliza con el fin de prevenir la enfermedad llamada dengue. Recordemos que el dengue es una enfermedad viral producida por un mosquito llamado Aedes aegypti. Esta vacuna se caracteriza por ser de virus vivos atenuados. Es una vacuna tetravalente. ¿Qué quiere decir esto? Que cubre los cuatro serotipos del virus del dengue. El tipo serotipo 1, el 2, el 3 y el 4. Esta vacuna está indicada a partir de los 4 años de edad hasta los 60 años como tal. Mecanismo de acción. Esta vacuna Q-Dengue contiene virus vivos atenuados del dengue. El principal mecanismo de acción de Q-Dengue es replicarse localmente y provocar anticuerpos neutralizantes para conferir protección contra la enfermedad del dengue causada por cualquiera de los cuatro serotipos del virus del dengue mencionados anteriormente. La eficacia de esta vacuna en la prevención de la fiebre hemorrágica del dengue, por lo general causada por cualquier serotipo, fue alrededor del 70% y en la prevención de los casos clínicamente graves de dengue confirmados virológicamente causados por cualquier serotipo del dengue, también fue del 70% según estudios ya hechos anteriormente. Todavía no se ha establecido la seguridad y la eficacia de esta vacuna en niños menores a cuatro años de edad. Dosis La dosis de esta vacuna normalmente es de 0.5 ml en un programa de dos dosis como tal, al inicio y a los tres meses después de haberse aplicado la del inicio. No se ha establecido la necesidad de una dosis de refuerzo. Modo de administración Esta vacuna, tras la reconstitución completa de la vacuna liofilizada con diluyente, CUDENGA, se debe administrar por vía subcutánea, recordemos que esta vía se utiliza a 45 grados y por lo general se emplea con jeringa de un mililitro, preferiblemente en la parte superior del brazo, en la región del deltoides, que es este músculo que nosotros normalmente tenemos. Es una vacuna de dos componentes que consiste en un vial que contiene una vacuna liofilizada y diluyente proporcionado en la jeringa prellenada. La vacuna liofilizada debe reconstituirse con un diluyente antes de su administración específica. Contraindicaciones Esta vacuna está contraindicada en hipersensibilidad a los principios activos o a cualquiera de los excipientes o hipersensibilidad a una dosis previa de la vacuna CUDENGA. Las personas con inmunodeficiencia congénita o adquirida incluidas las terapias inmunosupresoras como la quimioterapia o dosis altas de corticoesteroides, recordemos que los corticoides son fármacos que por lo general pueden afectar el sistema inmunológico de una persona. Tercero, en casos con personas con infección por virus de inmunodeficiencia humana, en este caso VIH, ya sea asintomática o infección por VIH asintomática, cuando se acompaña de evidencia, normalmente en este caso inmunológica, deteriorada. También en mujeres embarazadas y en este caso en mujeres que están dando lactancia materna. Reacciones adversas Esta vacuna CUDENGA se ha generado en estudios clínicos diferentes tipos de posibles reacciones adversas a la administración del fármaco. Dentro de ellas las más comunes fue dolor en la zona de la inyección, cefalea o dolor de cabeza, mialgias que es dolor muscular, eritema en el lugar de la inyección, malestar general, astenia y fiebre. Recordemos que la fiebre es la elevación de la temperatura corporal por encima de los 38 grados centígrados. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirse a mi canal, active la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de todos mis nuevos videos. Si seas el primer en verlos, regálame un fuerte like para que YouTube y las otras redes sociales ayuden a compartir y aprender mucho sobre este tipo de temas de salud, vacunas, medicamentos, enfermedades y muchas cosas más. Así que ya saben, nos vemos en un próximo video. Chao.